En este video vamos a aprender a elaborar álbumes de fotos. Para esto me voy a insertar una diapositiva en blanco en una presentación sin diseño por el momento y nos vamos a insertar álbumes de fotos. Despliego el botón y me aparece la opción de nuevo álbum de fotos. Aquí voy a seleccionar mis fotografías desde un archivo. Tengan en cuenta que las fotos no tienen que ser tan pesadas. Aunque la idea de crear un álbum de fotos es justamente porque el PowerPoint optimiza el tamaño de estas imágenes el momento que les inserta. De todas formas, les aconsejo verificar primero el tamaño antes de hacer las inserciones. Entonces vamos a escoger de mi menú todas las fotografías que yo quiero insertar. Con la tecla control pueden ustedes seleccionar todas sus fotografías. Tienen que tomar en cuenta que la idea es que esas fotografías tengan ya un nombre propio, sí, para que ustedes no tengan que luego estar editando los nombres de las imágenes y ya les voy a mostrar por qué. Bien, una vez seleccionadas todas las imágenes de mis fotografías voy a insertar y aquí veo que están todas mis fotografías. Puedo seleccionarlas y tengo pues algunas opciones como para cambiarles por ejemplo el orden, para quitarles, para rotarles, darles un poco de efecto de brillos, etc. Ahí tengo algunos efectos de las imágenes. Bien, ahora lo que voy a hacer es cambiar que no se ajuste a la diapositiva entera sino que se ajuste, que me quede en un tamaño menor a la de la diapositiva. Puedo escoger que vayan dos fotografías en una diapositiva o varias, ¿no? Voy a dejarlo en una imagen por diapositiva porque no tengo demasiadas. Voy a escoger, inclusive aquí ya le voy a dar un contorno, a mis imágenes y vamos a ver como en el momento de crearse en mi álbum de fotos absolutamente todas mis imágenes tienen esos mismos parámetros. O lo que pueden es ir seleccionándolas y dándole ese... dándole diferentes efectos según sea la imagen. Y voy a escoger que todas, que los títulos de las imágenes se encuentren todos debajo de estas imágenes. Puedo también, podría escoger que todas las imágenes se vean en blanco y negro. Esa opción. Esa no la voy a señalar por el momento. Y ahora sí, voy a crear mi álbum de fotos. Si ustedes ven, se me creó con un fondo negro. Yo le voy a... voy a editar mi álbum de fotos yéndome al mismo menú y voy a escoger otro tipo de tema. Por ejemplo, este de aquí, que me gusta bastante, que es del PowerPoint y como que va más acorde a lo que yo he hecho, ¿no? Entonces, automáticamente me pone el título de álbum de fotografías. Ahí está el autor. Y ahí vemos, pues, que mis imágenes quedaron todas con el formato que yo le había dado. Y si se fijan, tienen ya el nombre de la imagen en el pie de la misma, ¿no? Voy a volver a editar y voy a cambiar la forma del marco redondeado que era un poco más agradable para mi diapositiva. Entonces, si ustedes se fijan, he creado con muy pocos pasos, he creado un álbum de fotografías y no he tenido que estar insertando de una en una las imágenes y dándoles formato de una en una las imágenes. Y también, como les repito, lo más importante es la creación de los álbumes de fotografías a través de esta opción y no de la inserción directa de imágenes es que cuida el PowerPoint ya el peso de las imágenes el momento que las están insertando. Yo lo que podría hacer, y de paso vamos a ver una nueva opción, es que en el momento de guardar, me voy a ir a guardar como y voy a escoger que ese álbum de fotografías me lo guarde como un video. Entonces, para esto, voy a escoger la opción de video en MP4 y vamos a guardar mi álbum de fotografías. Aquí puedo ver cómo se está creando mi video. Obviamente, puede tomar un poco de tiempo, dependiendo igual del peso de las imágenes, la cantidad de imágenes que tengan, etc. Entonces, una vez más, como les digo, cuiden, cuiden eso. Y luego, una vez que ya se ha convertido mi archivo en un video, pues lo voy a buscar en mis documentos en donde fue grabado este video. Aquí vemos que se encuentra aquí y lo voy a abrir. Y ahora voy a reproducir mi video. Voy a verlo desde el principio. Y ahí está mi álbum de fotografías. Bien, ahora voy a visualizar y a mi álbum de fotografías hecho video. Ahora lo que podría es subirlo este momento a YouTube. Obviamente, bueno, este rato estaba volviendo la opción de grabar como video a un álbum de fotografías, pero cualquier presentación que ustedes tengan, incluso con audio, la pueden grabar pues como video y subirla a YouTube, por ejemplo, o enviarla. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!